Y ya mismo vamos a establecer un contacto directo con uno de los periodistas más reconocidos del mundo, ¿no? Trabajando en una de las más importantes señales internacionales, allí en la CNN. Justamente desde los Estados Unidos estamos en conexión directa con Guillermo Arduino. ¿Cómo estás, Guillem? Un gusto saludarte, bienvenido. Un gusto estar en contacto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Saludos a todos. Bien, Guillem, realmente estamos en momentos muy especiales en este planeta Tierra, complejo, ¿no? De estos tiempos. Seguramente vos, a través de tu trabajo profesional, en una de las cadenas de radio y televisión más importantes del mundo, como lo es la CNN, lo visualizás y lo vivís permanentemente, ¿no? Sí. En realidad yo creo que también tiene que ver con el manejo de la información, ¿no? Yo cuando me levanté y estaba viendo todo lo que estaba pasando para actualizarme una vez que uno se despierta, me doy cuenta que uno tiene que tomar todo con cierta desconfianza, lo que está leyendo, y tratar de ver cuándo te quieren meter la mula en la información. Ahí está. Me pasó, ahora, recién llegado de Argentina, estuve cuatro meses allá, y me daba cuenta que tenía que diariamente leer no solamente La Nación, Perfil, Clarín, Paco XII, sino algunas otras publicaciones para ver qué temas tocan y cómo los tocan. Es increíble. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro que noté hace unas semanas. La Nación estaba obsesionado con Cristina Kirchner y todo era sobre el movimiento de Cristina y que los vecinos y que habían hecho y que entraba el departamento en Recoleta o no y que el Fondo Monetario Internacional, etc. El enfoque está centrado justamente sobre un tema particular, eso es lo llamativo, ¿no? Sí, y Clarín, perdón, y Página 12, ese mismo día, el título decía los remarcadores seriales y se refería a los empresarios. Es como que alimentan a su nicho en vez de verdaderamente buscar la verdad, que es el principio filosófico de cualquier periodista. Qué difícil eso en la Argentina de hoy, ¿no? Poder visualizar y poder separar la paja del trigo, como digo yo, ¿no? O sea, tratar de hacer un trabajo independiente de una manera democrática y pluralista donde uno ponga la información con absoluta transparencia y que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones, ¿no? Sí, pero yo creo que es global, Pedro. No creo que sea solamente de Argentina. Tal vez en Argentina está todo muy acentuado porque nuestra cultura es de tener opiniones fuertes, de prejuzgar, de hablar más fuerte, de estar más cerca, de tocar a la gente, de ser más intensos. Y eso se refleja también en el periodismo, se refleja en los periodistas, se refleja en los medios. Entonces, me parece que es global el problema. Por ejemplo, me gustaría hacer un paralelismo entre Estados Unidos y Argentina en este momento con respecto a la grieta. En Argentina, la grieta, podemos decir que comenzó, Pedro, ¿cuándo? ¿En el 2007? Más o menos, sí. Sí, más o menos. 2006, 2007, sí. En Argentina, en Estados Unidos empezó hace poquito. Empezó con el gobierno de Donald Trump. O sea, que son nuevitos ustedes. No tienen experiencia como la podemos tener nosotros y haberla padecido durante tantos años, que se fue lamentablemente cada vez profundizando. Acentuando más. Claro, vos lo habrés notado en estos meses que estuviste en la Argentina, seguramente que te habrá impactado las diversas versiones y el enfrentamiento innecesario que hay entre la propia gente, entre los propios argentinos y las argentinas. Porque un pensamiento político y el seguir algunas ideas e ideales políticos se convierte en un culto. Y ese es el problema. Entonces, acá en Estados Unidos pasó con Donald Trump. Por lo tanto, yo que tengo el gran placer y la gran ventaja de ser bicultural, más allá de bilingüe, lo que me permite el ser argentino y haber atravesado, por lo menos a la distancia, el tema de la grieta, es ver las similitudes de 2007-2008 con 2016-2017 en Estados Unidos. Y el resultado está a la vista. Los canales, los medios de información y las publicaciones periodísticas están sirviendo a su audiencia, más que buscando la verdad. Y ese es el gran problema. Claro, se está tomando partida por un determinado líder o personaje o un determinado alineamiento político, ¿no? O sea, no hay una transparencia con una pluralidad adecuada para que la gente pueda ir viendo qué es lo adecuado justamente para su futuro. ¿De alguna manera? Sí, lo bueno es que debido a la revolución digital y a este gran invento que es la comunicación instantánea, la culpa es de nosotros, del usuario, porque la información, Pedro, está ahí. El que no la ve es el culpable. Si uno no se prepara para la recesión global que está por venir y que va a afectar desde la Antártida hasta el Polo Norte, es culpa de cada uno de nosotros. La gente debería estar evaluando ahora cómo va a enfrentar la dramática recesión global que viene en los próximos meses. Y eso está, la información está ahí afuera, pero la gente es vaga, es haragana, lo que quiere es que se lo sirvan. Prende la tele, escucha, consuma y se va. No, por eso yo tenía que comprar Perfil, La Nación, Clarín, Página 2. Sí, para tener las distintas visiones, lógico. Exactamente, y no solo la distinta visión de un solo tema, sino por qué se dedican solo a un tema y el otro canal, el otro medio no lo está tocando. Para mí todo tiene que ver con la ideologización. Ideologización del mensaje. Y ahí está, entonces nuevamente voy a hacer otra conclusión. A ver. Cuanto más nos embrutecemos, cuanto menos nos cuestionamos, cuanto menos nos preparamos académicamente, más proclives vamos a estar a ser engañados. Por eso hoy, Argentina que fue un país que creció en el último siglo, el siglo XX, con el psicoanálisis como tronco de introspección, hoy es tan largo y tan doloroso el proceso psicoanalítico para un paciente, que se eligen otro tipo de terapias como las ancestrales, también van a lo esotérico, a la astrología. Es como querer resolver un problema económico comprando un billete de lotería. Y ir a buscar herramientas que son más facilistas, no son tan comprometedoras, tal vez. ¿Vos cómo lo ves eso? Yo creo que es así, yo creo que es la esquizofrenia generalizada de crearte una realidad y de creer que, bueno, algo bueno va a pasar, no, algo bueno va a pasar no, depende de uno. Si uno no toma el toro por las astas, si uno no se prepara para las oportunidades y para tener buena cintura y esquivar los exosets, los balazos, se te viene todo encima, entonces después no te podés quejar. A mí, yo tengo 57 años, para mí ese es el resumen de mi vida. Yo me preparé para las oportunidades, así cuando las oportunidades llegaban las podía aprovechar. Claro. No busqué desesperadamente la oportunidad, porque tal vez no la podría haber aprovechado cuando llegara. ¿Entendés? De alguna manera vos creés que esta palabra tal vez no sea la adecuada, pero hay como una psicopatía generalizada en estos tiempos donde la humanidad no está tomando conciencia de este tema muy importante que vos planteás, ¿no? La falta de compromiso, de capacitarse, de ver lo que está aconteciendo, porque sabemos que hay grupos corporativos multimediáticos que operan a favor o en contra de determinados intereses, eso desde ya. En todo el mundo. En todo el mundo. Ahora, la Argentina como que eso se ha profundizado cada vez más y hay 4 o 5 grupos que manejan a través de la operatoria política la manipulación de la información. Tal vez se da en parte, dicen en estos tiempos también en los Estados Unidos, en Europa, en otros países donde realmente hay una censura atroz, como Rusia o la propia China, que no habilitan a que haya una transparencia pluralista y democrática de la información. Teniendo esto que hablamos, ¿no? La libertad y la independencia de los nuevos medios electrónicos y digitales que de alguna manera vamos abriendo y dando una apertura para que la gente conozca mayor información, para que no sea engañada. Hay una falta de compromiso de la comunidad internacional y de latinoamericana de no capacitarse o no ingresar a esos medios para conocer la verdad y por eso siguen permanentemente siendo estafados, engañados y metidos en esta vorágine de la corruptela que nos ha destrozado cada vez de una manera más violenta. Yo creo que sí, pero me parece que... Yo creo que es una sucesión de casualidades y de situaciones históricas, de errores históricos que producen que la masa se maneje para un lado o para el otro. Yo no les llamaría psicopatía generalizada, sino esquizofrenia. Esquizofrenia. Como que creen realidades alternativas, escuchan otros mensajes, escuchan cosas que no existen, se imaginan situaciones que no son así. De todas formas, aunque haya un gran esfuerzo por parte de una organización multimediática o de un gobierno, para confundir el mensaje, si la persona tiene un fundamento académico sólido y un juicio crítico sólido, no lo pueden engañar. Entonces yo creo que la palabra... Acá hay dos palabras que quiero dar. Yo como individuo me enfrento al futuro y al presente con dos aspectos en estos tiempos tan cambiantes, que son la capacidad para adaptarme y la capacidad para diversificar. Esas dos cosas me van a permitir a mí protegerme. La adaptabilidad por todos los medios, porque tu edad, mi edad, que es más o menos la misma, nosotros somos inmigrantes digitales. Nosotros no crecimos con este concepto que una abuela dice, ay, es increíble, pero mi nieto tiene cuatro años y agarra el iPad y lo maneja. Claro, es un aparato intuitivo, son programas de software intuitivos y el chico responde a los estímulos con su intuición. Nosotros tenemos que pensarlo. Yo tengo amigos que utilizan el teléfono celular para WhatsApp, para llamar y para sacar fotos. No saben que es una supercomputadora con la que pueden trabajar. Yo porque estoy en casa ahora, estoy usando una computadora, si no hubiera usado el teléfono, y esto lo podríamos hacer igual. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el deterioro debido a, y acá viene la palabra clave, Pedro, la democracia. Si no defendemos la democracia, caemos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, China, por nombrar algunos. Entonces, ellos tienen un ideal, está todo ideologizado, nuevamente voy a la palabra. Ideologizado, sí. Ideologizado. Está ideologizado de manera tal que están convencidos que ese es el sistema. Y nada más. Entonces, nunca van a poder coexistir esos dos, el capitalismo y el socialismo. No van a poder coexistir. No lo vas a convencer al uno o al otro. Pero lo que sí yo veo es que ahí es más fácil, en ese tipo de gobiernos, para censurar la información y para que entre la corrupción. Y para que entre, y acá viene el tercer elemento que a mí más me preocupa de Argentina. A ver. El narcotráfico. Claro. Bueno. Y que está oculto, que no está realmente manejado adecuadamente. Pero teniendo justamente esto que vos decís, que planteás, ¿no? Las nuevas herramientas tecnológicas que tiene la comunidad internacional. ¿No va a eso de alguna manera liberar y habilitar para que la gente conozca mayor información y esté consciente de las cosas que van aconteciendo y que a través de las campañas políticas, marquetineras, justamente la dirigencia y la comunidad internacional cada vez intenta ocultar o dejarla que se vean por el costado, nada más? ¿O confundir? También, eso también, que es lo más grave, ¿no? La pandemia es un grave ejemplo, un gran ejemplo. El tema de las vacunas, las noticias falsas, ese término que creo que lo acuñó Donald Trump. Fake news. Y yo creo que todo responde a la formación académica. De todas formas, hay ejemplos dentro de la sociedad actual de pensadores, de filósofos, de gente académicamente muy formada que creen teorías conspirativas, que es víctima también de eso, que forma parte del culto, lo cual contradice un poco mi teoría, pero no la puedo resolver todavía. Yo lo único que sé es que cuanto más leo y más me cuestiono, con mayor claridad veo la situación. Cuanto más me alejo del esoterismo y de la expresión de deseo. Y este es un punto también muy claro. Todos estos términos me los da a mí la biculturalidad. El haber vivido acá siendo de Argentina. El haber estado 27 años en este país funcionando en otro idioma, pero viendo parámetros que tienen que ver con otra sociedad. En inglés se dice wishful thinking, expresión de deseo. Y muchas veces te dicen, ¿pero eso qué estás diciendo? ¿Esto es expresión de deseo o es la lectura de la realidad? Y ahí está el problema. Por eso yo le llamo esquizofrenia generalizada. Bueno, algo va a pasar. Bueno, por ahí tenemos suerte y en las próximas elecciones la situación se arregla. No, no, no. Si vos agarrás la información dura, medida no por el gobierno. Por eso me encanta que las universidades privadas en Argentina ahora midan la inflación. Que midan la imagen de cada político, etcétera, etcétera. Como siempre fue en Estados Unidos. No hay forma de manipular. Porque ahí te refleja la realidad de lo que pasa, ¿no? Te sensibiliza realmente con lo que piensa y vive la gente, ¿no? Porque no está manejada desde el poder. Ahí está, claro. Y les duele, justamente, a la gente del poder le duele cuando hay informes de la UCA, cuando hay informes de diversas universidades, porque van al fondo de la cuestión y le dicen, miren que los números que ustedes están dando no son tan así, no son reales, ¿no? A partir de ahí, por ejemplo, la Argentina, el INDEC, empezó a tomar conciencia de que no se podía falsear la información, cosa que aconteció durante mucho tiempo. Sí, por eso yo lo veo como algo positivo y debería haber muchísima más variedad de ese tipo de observaciones e informaciones. Lo que digo es que, a pesar de estos tres o cuatro ejemplos que no puedo explicar de académicos que están manipulados por estos cultos atados a la política, yo creo que la solución está en la formación académica, la solución está en tener varias miradas. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una amiga, yo tengo amigos de todos sectores y de todos grupos políticos y eso es lo que a mí me enriquece como persona. Los respeto y los quiero. Tengo amigos que son fervientemente kirchneristas, con los que trato de no hablar temas políticos porque me parece que entramos en el tema del culto, ¿no? Sí. Y yo observo los posteos que hacen y, por ejemplo, había uno que estaba en unas luces de neón y decía, fue Macri. Claro. Bueno, a mí me pasa lo mismo, me sorprendo con justamente las distintas posturas que tienen de un lado y otro, ¿no? Porque uno trata justamente de ser pluralista y de tener justamente relaciones con todo el mundo, a pesar de que a veces a algunos, ¿viste?, no les gustan algunos temas que uno toca porque, de alguna manera, ellos están cercanos a determinados pensamientos y no les resulta agradable. Pero hay que hablar con transparencia y mantener, por un lado, lo que son los pensamientos individuales dentro de un alineamiento político con la relación de intercambio intelectual que uno pueda producir, ¿no? A menos que creas que esa ideología es el enemigo. Claro. Y ahí cambia todo. Ahí está el problema también, por un lado, ¿no? Porque muchas veces, muchas personas se creen que porque vos decís o hacer ciertas cosas, terminás siendo un enemigo, ¿no? Y pasa no solamente entre las amistades que uno tiene, sino también entre los propios dirigentes o los funcionarios políticos o los dirigentes que se sienten como tocados por determinadas cosas que uno dice o les pregunta y después empiezan, ¿viste?, a desaparecer, a no querer hablar con vos, ¿no? A no establecer un diálogo sincero. Creo que es la ideologización de la que estábamos hablando. Nuevamente lo mismo. Entonces, si ven a esa ideología como el enemigo, ya no hay posibilidad de diálogo. Y a vos te pasa eso, te encontrás con dirigentes o con amigos que cuando le preguntás ciertas cosas se enojan, se ofenden, porque a mí me pasa muy a menudo últimamente, ¿no? Inclusive con muchos dirigentes o protagonistas de determinados sectores que se ofenden o se enojan y después no quieren seguir hablando con vos porque saben que le vas a tocar ese tema. Y yo creo que en Argentina está acentuado por el deterioro generalizado, por la situación económica, que realmente... Pensemos en esto, Pedro. A ver. Yo creo, y tal vez me van a cachetear por esto, creo fervientemente que el nazismo y el holocausto tiene uno de sus grandes estímulos, fue el dinero. El odio al judío por tener dinero. ¿Entendés? Entonces, el tema del factor del dinero es muy importante porque uno con bolsillo vacío piensa distinto de aquel que piensa con bolsillo lleno. Exactamente. Y yo lo puedo observar hasta en algunos integrantes de mi familia, que cuando nosotros hablamos sale otro integrante y me dice, bueno, no podés decir eso porque vos lo estás pensando con bolsillo lleno y tal y tal persona lo vive con bolsillo vacío. Entonces, el tema del dinero es muy importante. Para mí fue uno de los móviles del holocausto. Por parte de un loco, porque así hay que denominarlo, un loco, un psicópata, como fue Adolf Hitler. Claro. Entonces, para mí... Muy interesante, muy interesante esta reflexión que vos haces, porque realmente es parte de la realidad de lo que se vive y que muchos quieren ocultar, porque sabiendo que tienen ese poderío, como lo que pasa en la gran mayoría de muchos de los dirigentes de Latinoamérica que se han hecho del dinero a través de los actos diversos de corrupción y de engaño y de mentira hacia la sociedad de cada uno de esos países, han generado una maquinaria muy perversa, ¿no? Y la defienden en nombre del dinero y el poder y porque no van a poder borrar esos actos de corrupción que los llevaron a donde están hoy. Claro. Cosa que ellos criticaban en su momento también, porque tenemos estos dirigentes, estos políticos, los mandatarios de varios países que, bueno, criticaron ferviertemente esta situación y después ellos terminaron haciendo eso, ¿no? Apoderándose de las riquezas del pueblo, estafándolos, acorralándolos y llevándolos a un sistema de hambruna y de misera como el que tiene la Argentina. Fíjate que estamos prácticamente cercano a un 55 o 58% de pobreza, hambre en los niños en la Argentina, el otro era granero del mundo. ¿Cómo se entiende esto? Yo creo que no es solo eso. También fueron malas decisiones o malas combinaciones con el concierto internacional. Por ejemplo, si pensamos en la época de, la gran época de la recesión económica en Europa y en Estados Unidos cuando Cristina Kirchner estaba en el poder y empezó la pelea con el campo, claro, probablemente ya se encontraba en una circunstancia muy difícil. Si yo les doy poder al campo para aprovechar esto que va a beneficiar al país, pierdo el poder, puedo perder políticamente, puedo perder el control. Entonces, el campo se habría beneficiado muchísimo, el gobierno se habría beneficiado muchísimo y con ese golpe impositivo, ese tarifazo de ese momento, se paralizó todo. Cuando ahora vamos a entrar en una circunstancia similar, porque cuando comience un periodo recesivo global, ya Estados Unidos y la Unión Europea, los ricos del mundo hoy, los que tienen el poder, no van a ir a comprar a Harrods una corbata o un pantalón, van a ir a Walmart. Y Walmart es Argentina en el concierto internacional. Y Argentina se va a poder beneficiar muchísimo si hace transacciones a cambio de bienes y de servicios de primera necesidad, como pueden ser los commodities, para servirle a estos lugares que van a entrar en recesión y en una recesión económica importante. Y ahí va a haber que tener una cintura política importante para ver cómo manejas lo interno y lo externo, para beneficiar a tu pueblo, para beneficiar a tu gobierno, y se va a beneficiar la oposición también, porque el campo en este momento, que es lo importante de Argentina, está en manos de gente que está opuesto al gobierno de turno. Entonces, si comparamos eso con Venezuela, por ejemplo, ¿por qué Argentina no creo que nunca vaya a llegar a ser Venezuela? Porque Venezuela, la gran actividad económica es el petróleo. El gobierno se puede apoderar y nacionalizar el petróleo y empezar a hacerla funcionar, ya el resultado está que no pudo, pero hacerla funcionar para poder manejar la situación económica del país. ¿Pueden nacionalizar los campos? Muy difícil. Imposible. Claro, por eso. Ahora... O sea que tenemos una alternativa, no está todo perdido, o sea es una luz de esperanza de alguna manera. Pero ojo, ojo Pedro, quería terminar con este concepto. Pero, y les cito el caso de Colombia, si se mete el narcotráfico en estamentos políticos como pueden ser los poderes, ya debe estar en el Poder Judicial, pero vamos a decir en el Legislativo, en el Ejecutivo, después van a ser los propios narcotraficantes que le van a golpear la puerta a los campos y le van a decir, por protección, usted me tiene que pagar. Y si no me paga, la va a pasar muy mal. Y ahí sí... Es lo que pasa en muchos lugares, ¿no? O sea, Rosario en Santa Fe tiene prácticamente esa realidad. No la tengo investigada, pero me preocupa a nivel general en el país. Es el único, el problema de la corrupción es eso, que es una puerta de entrada perfecta para algo realmente que puede ser el final de un país y que necesitará en todo caso de la intervención de otro Estado como para poder solucionar un tema, así como fue Colombia. Fíjate lo que pasó con Colombia. Entonces, yo creo que ahora viene un gran momento. Y permítime decirte algo con respecto a Macri. Decime. Macri simultáneamente tuvo una situación internacional muy complicada que no le sirvió. Primero y principal, porque estaba Donald Trump en el poder y él había manifestado su apoyo a Hillary Clinton. De entrada, todo el mundo creía que iba a ganar Hillary. Yo también. Y jugó totalmente en contra, ¿no? O sea, estábamos muchos convencidos de esa alternativa, de esa posibilidad, ¿no? Exacto. Entonces, a pesar de que Donald Trump lo ayudó mucho a Macri, sobre todo con el tema de los préstamos... Siempre quedó ese temita flotando en el aire, ¿no? Sí. Igualmente, la situación internacional estaba muy complicada. Si él hubiera tenido lo que tuvo Christina Kirchner en el 2008-2009, habría sido muchísimo más fácil. Él no lo tuvo. Veremos cómo ahora las autoridades de Argentina aprovechan esta situación. Y en el medio está el tema de Ucrania. ¿Por qué? Otro temita. Si te alineás con Rusia... China no se alineó con Rusia, pero si Argentina se alinea con Rusia, se pone en contra de Estados Unidos y en contra de la OTAN, al momento de ir a comprar, cuando tengan que comprar commodities, probablemente van a pensar en aquello, los apoyaron. Pero aparentemente parece que Alberto Ángel Fernández entendió esa cuestión, o se le hicieron entender, y como que está siendo un poco más permeable, ¿no? ¿Eso puede favorecer a la Argentina en este contexto del conflicto Rusia y Ucrania, donde realmente va a haber un faltante importante de lo que es el tema alimenticio en Europa? Se está viendo porque evidentemente... Energético. Energético también. Energético también. Bueno, o sea, hay un temita. O fíjate que Alemania de alguna manera está haciendo su camino de alguna forma independiente para salirse de la discusión que hay con el resto de los países de Europa. O sea, hay como una apertura y cierto individualismo de algunos países para evitar también que se les complique la situación interna a ellos, ¿no? Sí, pero no te olvides que acá está Joe Biden, no está Donald Trump. ¿Y se temita también? Bueno, pero a Alberto Fernández le conviene, porque desde el punto de vista ideológico está más alineado. Exacto. Porque Joe Biden no es un hombre de izquierda. En Europa y en Argentina se ríen cuando dicen que Bill Clinton era de izquierda. Nada que ver. Pero no es la derecha del Partido Republicano. Entonces, de alguna forma, hay una alineación y una simpatía ideológica entre Joe Biden. Le va a facilitar recomponer, a pesar del problema, del conflicto que hay con estas negociaciones con el FMI, tal vez Biden sea más permeable que Donald Trump, ¿no? Pero yo creo que Biden lo está apoyando a Alberto Fernández en el FMI. Y Donald Trump lo apoyó a Macri, que hace un par de días estuvo acá en Atlanta. Exactamente, sí. Se lo vio. Se lo vio por acá. ¿Esto genera, tal vez, una posibilidad de que la Argentina tenga una alternativa de despegar, teniendo en cuenta el precio de la soja y de las necesidades alimenticias que hay en el planeta en estos tiempos, Guillermo? Para mí la palabra despegar es muy grande, muy ambiciosa. Yo diría tapar agujeros. Y además, además de tapar agujeros, diría, requiere nuevamente de que haya un aparato político sano y está muy contaminado. Yo veo que en Corea del Sur, por ejemplo, que fue un país que lo dio vuelta desde el 95, más o menos, 96, que entró en crisis y se dio vuelta. Y hoy es uno de los líderes a nivel económico, a pesar de su tamaño y a nivel tecnológico, con grandes empresas de lanzamiento global, como puede ser Samsung, como puede ser tantas. Yo creo que Argentina está muy lejos de eso. El deterioro es muy, muy, pero muy notable. Hay otras urgencias en este momento y creo que tienen que ver, más que nada, con la recomposición de la educación, de la formación académica. Para mí es, porque todo lo demás, Pedro, que el tercer sexo, los trans, los pañuelos verdes, no importa, todo eso es una cuestión social que es positiva, porque llama al diálogo, aunque con pelea, pero llama al diálogo. Pero nacen a la esencia de un país, para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder afianzarse. Pero además, yo dije la palabra adaptabilidad, ¿no? Hay que adaptarse a estos nuevos pensamientos. Hay que adaptarse a que hay una revolución sexual distinta, a que probablemente estuvimos sometidos durante muchos años a cánones sociales que nos determinaban hombre o mujer, y nadie se planteó lo demás. Entonces, hay que dar la posibilidad que se plantee todo eso, siempre manteniendo la independencia entre Estado y religión, que en Argentina es muy difícil. Y ¿sabes qué? Me quedó un pensamiento colgando cuando hablábamos de que yo mencioné al holocausto. Fíjate que los militares, cuando se fueron del gobierno, quemaron un montón de documentación para que no los pudieran... Sabían que estaban actuando en forma errónea, para que no los pudieran llevar a juicio, a la corte. Bueno, acá todavía está comprobándose eso, pero ahora se inició un caso en contra de Donald Trump por haberse llevado como 10.000 documentos clasificados a su domicilio de Mar-a-Lago. Más o menos lo mismo. Entonces, atención que por todos lados, por la izquierda y por la derecha, acá hay... Hay cositas raras, ¿no? Sí. Claro. Que no corresponden. Entonces, lamentablemente... En la Argentina también ha pasado eso. Fíjate que se ha detectado que, bueno, a través de la SIDE, de los servicios de inteligencia, de otros organismos del Estado, se robó mucha información y se fueron carpeteando políticamente los dirigentes de un lado y de otro. O sea, esto es como, de alguna manera, manejar con cierta perversidad una información confidencial. Ahora también hay otra disputa, ¿viste? Con la AFI, algunos organismos en la etapa del gobierno anterior de Macri que se están ventilando y siempre van avanzando, surgiendo estas cosas. Tienen que tener cierta independencia los organismos del Estado y estar mejor controlados, ¿no? Para evitar estas cuestiones. Pero en estos sistemas democráticos donde se filtra la corruptela, ¿no? ¿Puede ser factible que se puedan llegar a resolver estos problemas en un futuro? Yo creo que es muy difícil la... Vos me estás escuchando, ¿no? Perfectamente, te escucho bien. Ok. Te suena bien. Es muy difícil la respuesta porque para mí depende de distintas capas para poder contestarla. Yo creo que hay un gran desorden y el gran desorden tiene que ver con el advenimiento de los medios digitales instantáneos de información que ha provocado que el manejo perverso de algunos y el ignorante de otros provoca esta confusión en el mensaje. Entonces, ahora todo esto se va a tener que reacomodar en algún momento y la situación va a tener que mejorar. Pero en el medio hay otras urgencias para solucionar, como por ejemplo, los problemas económicos que vemos en este momento que tienen que resolverse sí o sí. Allí hay como una mayor urgencia y una mayor necesidad, ¿no? Bueno, ahí lamentablemente se nos perdió la comunicación. Vamos a intentar restablecer la comunicación con Guillermo Arduino. Desde Estados Unidos estamos teniendo realmente un diálogo, una charla realmente muy interesante porque estamos tocando todos los temas, ¿no? De lo que pasa en el norte, de lo que pasa en Europa, de lo que él ha experimentado estos meses que ha estado recorriendo la Argentina, de alguna manera demuestran su compromiso con los medios de comunicación, ¿no? Con su trabajo profesional. Guillermo nos está planteando eso, justamente. Ahora, Guille, ya que pudimos retomar la comunicación, ¿me estás recepcionando bien vos? Sí, perfecto. Tuve que agarrar otro link nuevamente y abrir y cerrar el anillo. Genial, genial, bárbaro. ¿Cómo estás visualizando vos desde la óptica, digamos, del periodismo, de nuestro compromiso como comunicadores sociales y con esta llegada internacional que podemos tener hoy por hoy, a través justamente de las redes sociales, de los nuevos medios electrónicos, que nos permiten tener un contacto en diversos puntos del planeta? ¿Estamos haciendo bien el trabajo los comunicadores sociales de informar y de transmitir la información de manera adecuada? No. 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 Yo creo que no. Bueno, en Estados Unidos yo observo muchísima más seriedad y delicadeza al momento del trato de la información. Permea muchísimo la opinión de la gente y la facilidad para manipular un tema. Pero la gente cuestiona eso y solamente el que no está muy capacitado académicamente es la víctima, en líneas generales. Por eso yo hago tanto hincapié en el tema del juicio crítico. Cuando yo hago un análisis de algún hecho periodístico, yo tengo que someterme a una rigurosidad establecida por la empresa. En los últimos 22 años fue con CNN y cuando la gente dice, agoste, ustedes censuran porque no todo lo que querés decir lo podés decir. No importa lo que yo quiero decir, lo que hay que decir es lo que está confirmado, quién lo dice, cómo lo dice, en qué contexto, dónde y cuándo. Entonces, tal vez se llega un poquito más tarde, pero va a ser un análisis muchísimo más serio y riguroso. Es responsable, claro. Vos tenés una responsabilidad de cotejar la información. Eso se da, por lo que vos decís, en los grandes grupos multimedia. ¿La cadena CNN, Turner, te permite a vos trabajar con independencia o sentís que estás de alguna manera condicionado con ciertos temas que por ahí no se pueden tocar? No. Durante los 22 años que trabajé en la empresa nunca sentí que no podía decir algo. Sí, no se puede decir todavía. Eso sí, lo experimenté y entendí por qué. Por dos razones. Primero, en honor de la veracidad de la información. Y por el otro, por una cuestión de cuidar el prestigio de la marca. Claro. Por ejemplo, si yo ahora me voy con el auto, me paro en el techo, me desnudo y me pongo en medio de la autopista y empiezo a bailar en el techo, van a venir a sacarme fotos y nadie va a decir, Guillermo Arduino está bailando desnudo en el techo del auto. Van a decir, ex presentador de CNN está parado en su auto bailando. Es decir, y eso es lo que provoca que uno tenga que tener cuidado cuando está adherido o camina con una marca. Es cuestión del prestigio. Por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota. Cuando a mí me invitaban o me invitan a dar conferencias, porque ahora la semana que viene me voy a México, ¿no? Pero yo tengo una serie de exigencias. Entre ellas, seguridad, porque hay países en los que uno va que tiene que tener cuidado, porque a CNN lo ven de una manera o de otra, o a uno también lo ven de una manera o de otra. A mí en Venezuela me decían el Yankee Boy, ¿no? Porque era el representante del imperio. Porque cuando yo voy, camina conmigo la bandera americana y las tres letras de la marca. Entonces, cuando llego allá, me reciben en el hotel que yo había exigido, en el lugar con la escolta que me había exigido, con todo lo que yo había exigido, había un libro de regalo, una botella de champán y una carta que decía Bienvenido, señor Ernesto Arduino. Ernesto. No es mi nombre, Ernesto. Claro, por eso. Pero no se equivocan al poner las tres letras de la marca. No ponen XXN. Eso te da la pauta de que en verdad a quien invitaban era un presentador de esta empresa prestigiosa y no al que a mí. Claro, por ahí había un doble sentido. Ernesto Che Guevara o hay una indirecta. No, espero que no. Por ahí hay una indirecta. Mirá, te lo tiro porque se me cruzó por la mente, ¿no? Como estamos en vivo y en directo. Pero te das cuenta. Claro, hay un doble sentido con todo esto, ¿no? El tema del prestigio es tan importante cuando uno trabaja con una marca tan grande. Seguro. O sea, vos tenés ahí un respaldo atrás, una institución de alguna manera que te condiciona para determinadas cosas, ¿no? Ahora, esta independencia que intentamos tener muchos comunicadores sociales en el mundo, donde a veces estamos comprometiéndonos con ciertos intereses de la política y del mundo de los negocios, porque hay cosas que no les gustan. Cuando uno dice ciertas cosas o comenta o informa determinados temas, a veces toca intereses muy grandes. ¿A vos te ha generado algún ruido en algún momento en estos años de tu carrera como profesional? No lo sentí nunca. Lo que sí cometí errores, por falta de experiencia, que uno los va aprendiendo a medida que crece. Recuerdo dos en particular. Y para que te des cuenta de cómo la gente por ahí tiene estos mitos de que un canal está casado con el gobierno y empuja porque levanta el teléfono al presidente y te dice qué decir y qué no decir. Mentira. Mira, yo recuerdo una vez, fui a Sydney, Australia, me hicieron una nota en un periódico y me pidieron que yo mirara a presentadores de la televisión y los criticara, coordinado por la Oficina de Relaciones Públicas. Yo lo hice a mi criterio. Yo dije, me gustó este por esto, este por esto. Cuando volví, me llamó el presidente de la empresa para decirme que de dónde había surgido eso, que nosotros no somos los jueces de quién es bueno y quién no, y que cómo la persona de Relaciones Públicas en Sydney había organizado algo así, porque era un contratado, no era un empleado esa persona, y era contratado por la empresa. Entonces yo recuerdo eso, que ahí yo tomé conciencia de la preocupación de la empresa de que la marca sufriera por algo que en realidad no era la función de la empresa ni era la intención, no era la intención de herir susceptibilidades. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de poner a un presentador que juzgue que tal o cual es mejor. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo, en un viaje a Buenos Aires hace muchos años, yo iba a hacer un programa, se llama World Report, y lo hacía desde Mar del Plata. Y estaba, y me llamaron de, creo que era Clarín el periódico, sí, para entrevistarme, y me preguntaron por mi carrera y bla, bla, bla. Bueno, al final me preguntaron si la empresa tenía tendencia política o no. Yo le dije no, por todo lo que te dije anteriormente, que Ted Turner fundó esta empresa como un puente para que se encuentren las culturas y hablen de temas importantes para el crecimiento comunitario, etcétera, etcétera. Contrario a la creencia de muchos, CNN no es de derecha, eso seguro, dije yo. Y ese fue el título de la nota. CNN no es de derecha, eso seguro. Y cuando yo llegué acá, que no representaba para nada el espíritu de la nota, esa línea, porque la nota había sido sobre mí como perfil, un argentino que trabaja en inglés en un canal internacional. Entonces, cuando llegó acá, tuve una charla con un ejecutivo y me dijo, caíste en la trampa y vos sos periodista y vos lo tendrías que haber sabido que te iban a hacer la trampa porque quieren un título que enganche. Eso fue a mediados de los 2000. Fíjate hoy, tantos años después, cómo hoy entendemos esto con muchísima más facilidad, porque necesitamos lo que en inglés se llama clickbait, que significa como el anzuelo para que hagas click en la nota. Entonces, el título muchas veces no representa la esencia de la nota. Las publicaciones serias tienen cuidado al momento de postear un título. Las publicaciones más berretas pueden poner cualquier cosa porque no van a sufrir una erosión en la credibilidad. Van al impacto momentáneo que realicen, ¿no? Al amarillismo o a la especulación o el manejo escenario que tienen algunos, ¿no? También, porque hay una intencionalidad detrás de todo eso muchas veces, ¿no? Pero si lo hace la nación va a sufrir más que si lo hace el pasquín de un pueblo, no sé, en medio de la nada, ¿entendés? O si lo hace Crónica, por ejemplo, vamos a dar nombres concretos. No sé, porque Crónica tiene... Hay, digamos, un perfil, un manejo determinado, tanto de los títulos como de el desarrollo de la información, ¿no? Claro. Entiendo a lo que te referís. Es Crónica por el tema del perfil del tipo de noticia que trama. Pero ojo... Yo lo hablé con García, lo charlé muchas veces en la época que estaba Héctor Ricardo García. La última vez que lo hablé con él, por ejemplo, cuando estuve coproduciendo Querido Sandro, ¿no? Un programa de música realizado por Roberto Sánchez, Sandro, el cantante. Y le pregunté por qué justo estaba saliendo al aire el programa de Roberto Sánchez. Y viene un título, ¿viste? Lo que hace Crónica, ¿no? La placa roja. Y le digo, don Héctor, esto no es deteriorar la imagen del canal y del programa que está haciendo al aire. Y me dice, no, 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 pibe. Te estoy hablando hace unos cuantos años atrás y me decía, pibe, ¿no? No, 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 pibe. Esto lo necesito, dice, para que haya un corte y enganchar al resto de la gente que no lo está viendo a Roberto en este momento. Había como una intencionalidad de generar un impacto visual con esa placa roja para enganchar al otro segmento de los televidentes que no le interesaba la noticia de Crónica pero que quería seguir viendo el programa de Roberto Sánchez, el musical con los invitados que tenía y eso a él le generaba un crecimiento de la audiencia, le generaba mucho impacto, ¿no? ¿Pero qué decía la placa? Un título agresivo, no sé, asesinaron a Furano de tal en tal lugar. No daba, no daba con el programa, o sea, no era el momento oportuno de hacerlo. Convenía esperar de que haya un corte en la tanda comercial o que termine el programa y mandar la información. No, él lo mandaba como impacto del momento para captar a supuestamente la audiencia que se les estaba yendo, no que se iba, porque no le interesaba. Pero no estaba mintiendo. No, no, por eso no, no. Era una estrategia, claro, exactamente. O sea, el impacto para poder mantener la continuidad de la audiencia y de captar el resto de la gente que estaba haciendo zapping. Después yo le entendí eso. Bueno, me diste el libro. En el momento no lo llegué a comprender. Pensé también, ¿qué me está diciendo este hombre? O sea, se quedó en el pasado, pensé yo en ese momento. Después estaba Raúl Nayo, un conocido publicista de la Argentina, que me dijo, no, Pedro, dice, el gallego sabe lo que hace. Después yo le digo, ¿cómo cortó acá? Yo tenía que mandar la tanda publicitaria de la marca Gold Star, que ya no está más acá en la Argentina, porque teníamos un convenio. Y le digo, pero rompe el esquema. Me dice, no, no, el gallego sabe lo que hace, me dijo. Si lees el libro La Culpa la Tuve Yo, que lo escribió él, lo vas a entender, porque ahí te marca el perfil. Pero tu charla trae otro tema muy importante. Cuán fundamental es conocer la propia audiencia. Porque cuando uno conoce su audiencia, es como la va a manejar. Entonces ahí, por eso yo digo, Crónica me parecía a mí un lugar decente, siempre y cuando uno tenga en cuenta a quién va dirigido, quién es la audiencia. Exacto. Entonces tal vez saldría, sería algo fuera de tono en La Nación, en La Nación más, pero no en Crónica. O en Canal 9, pero no en Crónica. Así es. Me parece que en este caso, claro, por lo que significa un canal como CNN, NBC, CBS, esas cosas no las harían, pero tienen una audiencia distinta. Claro, son sistemas y estrategias diferentes unas de otras. Claro. Eso también influye mucho, ¿no? Te hago una preguntita muy puntual. ¿Sufriste, padeciste persecución, censura, prohibiciones a lo largo de tu carrera? ¿En Estados Unidos se da eso? Porque aquí en la Argentina muchos la hemos sufrido, la hemos padecido y tal vez la seguimos padeciendo, ¿no? A pesar de la institucionalidad de la democracia. ¿Interna o externamente? ¿Con respecto a las empresas en las que trabajamos? Sí, sí, con respecto a las compañías donde has estado desarrollando. No, adentro nunca y afuera tampoco. Lo que sí me pasó cubriendo antes de la pandemia el CES, que es la feria de consumo de la industria electrónica, donde presentan los últimos autos eléctricos, los últimos teléfonos, los últimos robots, qué sé yo, que con esta grieta que está sucediendo acá en Estados Unidos y esta imagen de que CNN era anti-Trump, me empujaron. Y me dijeron que era noticias falsas. Me empujaron. O cuando estaba al aire en vivo, que teníamos un estudio arriba de una estructura típica de una conferencia y tenía la señal de CNN, estaba al lado también, estaba Fox News, estaba MSNBC, estaba CNBC, pero el nuestro, el más grande, pasaba un tipo caminando por abajo gritando, CNN es el enemigo del pueblo. Entonces, los de seguridad lo tuvieron que sacar. Esas fueron las pocas instancias que yo sufrí de que me miraron mal. Otra más en Argentina, mirá, te la voy a contar. Me iba a Mar del Plata en avión al día siguiente que Macri hubiera ganado las elecciones. Sí. Y yo había cubierto las elecciones de Macri. Y yo tengo una casa en Mar del Plata y iba a ver mi casa. Y estoy en el autobús que te lleva al avión y una señora con el marido me miran y me dicen ¿Vos sos el de CNN? Sí. Le dije, yo no te da vergüenza lo que estás haciendo y que vos apoyás al capitalismo y al voto calificado y que bla, 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 que qué sé, qué sé cuánto. Entonces, me empiezan a agredir. Y yo dije, me van a escupir, me van a pegar. Y yo estaba dentro del colectivo y no podía salir porque estábamos yendo al avión. Y una mujer me salvó, una señora que yo no conocía, más joven que yo, pone y le dice, perdón, yo a él no lo conozco, pero a ustedes les quiero decir que este es el gran problema de esta sociedad. Ustedes son unos intolerantes. Mientras tanto, el colectivo llegó a la puerta del avión, nos bajamos, yo estaba en los asientos de adelante, ellos estaban al fondo del avión. Yo me daba vuelta, pues pensé, en cualquier momento viene y me tira un huevo a su cabeza. Cuando llegué a Mar del Plata me acerqué y le dije a la señora, mira, te agradezco mucho porque la verdad, como yo no estoy en contacto tan directo con la gente, de golpe a mí esto me puso muy incómodo. Te repito, yo a vos no te conozco y me pareció que fue muy agresivo por parte de ellos. Los miré a la distancia, estaban fumando, apagaron el cigarrillo en el piso, lo tiraron en la puerta del aeropuerto, subieron las valijas a un taxi, dejaron el carrito en la calle, se subieron al taxi y se fueron. Esas acciones finales me dan la pauta de que eran unos maleducados, no les puedo dar nivel, pero esas son las tres o cuatro instancias desagradables que tuve en mi vida. Al margen de eso, no. Bueno, es una situación bastante llevadera entonces, muy distinta a la que por ahí padecemos muchos periodistas acá en la Argentina hace muchos años. Pero bueno, está bueno esto que comentes porque también demuestra la falta de cultura, de respeto que tienen muchos, y que lo llevan a la práctica de una manera violenta e innecesaria, porque realmente nuestro trabajo es sencillamente comunicar las cosas que acontecen y después, bueno, que cada uno, como lo decíamos en un principio, vaya evaluando y sacando las conclusiones de acuerdo a la visión que tengan, ¿no? Porque si no, viste, esto es una vorágine de cosas que uno nunca las puede superar. Sí, el problema es que con el advenimiento de los medios digitales es muy fácil desparramar noticias falsas y desparramar también teorías conspirativas, como el concepto que noté en Argentina de mucha gente con la que interactué, que dice que el que tiene dinero es porque lo consiguió por izquierda. No todos. O sea, ¿a qué se debe esa generalización? Todo gerente de compras es corrupto. Ese tipo de aseveraciones que... Sí, que son raras, ¿no? Que llaman la atención. Los curas son pedófilos, pederastas. Son tipos de aseveraciones que, en realidad, uno no puede largarlas así porque sí, ¿no es cierto? Bueno, pero es parte del deterioro social generalizado. Es así. Y bueno, esperemos que esto se vaya de alguna manera reacomodando, ¿no? Vienen tiempos de muchos cambios, Guille, así que vamos a tener que ir transitando y viendo todas estas cuestiones y tratar de tener mucho raciocinio. Y sí, también. Yo creo que depende... Ahí me gustaría, Pedro, decir, en vez de decir esperemos que cambien, yo diría depende de nosotros que la situación cambie. Es cierto. Comprometernos de otra manera, ¿no? Exacto. Cada uno tiene que saber en qué consiste su trabajo y ejecutarlo, nada más. Para qué está un padre, para qué está una madre, qué es lo que debe hacer un hijo, qué es lo que debe hacer un alumno. Estudiar. Y un profesor, enseñar. Un operador de audio en un control de estudio opera audio. Un presentador presenta. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Saber en qué consiste y ejecutarlo. Una vez que todo el mundo sabe y ejecuta su trabajo, es un engranaje perfectamente aceitado. La cosa funciona como corresponde, como debe ser. De eso se trata. Para mí de eso se trata. Yo no puedo creer... Yo fui docente y no puedo creer las historias que los padres van a pegarle a los docentes. Sí, es una cosa increíble. Sí, es una cosa increíble. Es, 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 es... Es increíble. Es delirante. Sí, sí, no se puede creer esa cosa. Entonces, yo creo que tiene que ver con todo esto del acomodamiento que estamos sufriendo. Y crisis ocurrieron en todas las épocas y en todos los imperios y en todos los países y en todos los gobiernos. Tenemos que asegurarnos que nosotros hacemos las cosas bien para acomodar todo en su lugar. Sigamos en ese camino. Te mando un gigante abrazo. Gracias por estos minutos realmente porque han sido muy frutíferos para conocer tu experiencia y para vivir también un poco esto que necesitamos comunicar y transmitir a la sociedad para que empiecen a abrir la mente y capacitarse adecuadamente para que puedan tener una mejor calidad de vida, Guillermo. Ahí está el resumen perfecto. Pedro, gracias. Buena suerte. Un gran abrazo. Que andes bien. Estamos en contacto. Gracias. Guillermo Arduino, realmente uno de los grandes comunicadores periodistas de la cadena CNN, permitiéndonos un poco establecer este diálogo e intercambiar estas ideas que lo hicimos con absoluta naturalidad y transparencia para que ustedes sepan cómo pensamos, cómo actuamos algunos de los comunicadores sociales que a veces, bueno, somos cuestionados injustamente, ¿no? Pero de esta manera podemos llevar claridad para que ustedes vean cuáles son nuestros pensamientos y lo que pensamos que tiene que acontecer en este tiempo tan convulsionado que vivimos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.